presentamos geopolítica en rcr muy buenas noches estimados amigos que nos honran ya más de dos años con su acompañamiento en diversos usos horarios esta noche vamos a invitar y contar nuevamente con la contribución de nuestro amigo y viejo compañero de estudios desde honduras y también esperamos más adelante desde otras desde otras localidades antonio flores arriaza es psicólogo de profesión original y yo les recuerdo que la geopolítica para algunos que me preguntaron por qué un psicólogo en materia de relaciones internacionales estimados amigos incluida la geopolítica como disciplina tan disciplina como relaciones internacionales y muchas veces inseparables dependiendo de la escuela se ha utilizado desde mucho tiempo atrás y sobre todo en el siglo 20 ya de manera formalizada modelos para el escalamiento o desescalamiento de conflictos a nivel grupal a nivel societal y a nivel mundial y que por ejemplo se traduce en la famosa frase punto de no retorno no quiero extenderme más esto es un comentario para quienes me hacían la pregunta antonio además ha dedicado ya muchos años a la docencia es profesor universitario lo cual me parece a mí lo más importante de todo en una persona la docencia la educación creo que eso es lo más importante y que además se rubrica con el buen ejemplo no solamente con lo que se diga sino con el buen ejemplo lo que antonio tiene de manera reconocida en su país y en el extranjero esta noche entonces como introducción a la semana en la cual el 24 rápidamente se reúnen los brics ampliados un poco o mucho eso se verá en kazán rusia ahí donde también hubo partidos de fútbol recuerdan el en el en el mundial de rusia bueno sin más trámite le queremos pedir a antonio que ya ha coordinado con fidel en el a cargo del programa de la administración del programa que nos exponga sus ideas centrales vamos también a tener y con esto termino otro programa en enero que va a ser la continuidad o seguimiento del proceso ya los brics como proceso pero también de otros procesos absolutamente inseparables como es el proceso de la apec en el proceso en el cual se va a realizar en lima una reunión a fin de año como todos saben con la inauguración del famoso puerto de chancay y a famoso y discutido puerto de chancay y además este con la presencia pues de estados que participan en los dos grupos tanto en la peca como en los brics y también esperemos la participación de algunos otros estados en otro en otro sistema de influencia o de gobierno mundial que es el foro de los grandes países capitalistas g20 g7 g18 g no sé cuántos en fin ya esto es lo digo en tono de broma para no hacer un asunto demasiado formal antonio tiene la palabra danos tus ideas centrales para empezar y luego iremos haciendo pequeños comentarios yo hubiese preferido en el fondo sinceramente se los digo estimados amigos que él nos diera una conferencia y yo solamente hacer unos comentarios finales pero dicen que es mejor hacerlo de la forma un poco conversada que conferencia porque el tiktok no tiene periodos de duración de conferencia y vivimos la cultura del tiktok no nos vamos a adaptar a ella pero vamos a hacer algunos algunas intervenciones adelante antonio y muchas gracias nuevamente por esta contribución bien documentada te escuchamos estimado manuel muchísimas gracias por invitarme a tu programa que ya es un programa conocido continentalmente luego de dos años de estar al aire y de todas las personas que tú llevas a tu programa que hacen altos méritos para ser bien considerados por ti bueno quiero hacer ya que hay según ha dicho tuvo una ligera crítica generalmente la mayor parte de la gente cuando se dice psicólogo inmediatamente piensan en psicología clínica y la psicología hace muchísimo muchísimo de décadas que salió de ahí la américa psicológica la asociación la apa reconoce 32 especialidad de la psicología por ejemplo una de ellas la psicología política otra de ellas en la que yo he trabajado psicología militar que soy fundador de esa rama aquí en honduras y pues la verdad es que la psicología que el comportamiento humano está involucrado en todo por ejemplo en relaciones internacionales que es una de mis dos de mis tres maestrías perdón una de mis tres maestrías en relaciones internacionales hombre ahí se maneja un montón de psicología aplicada por ejemplo el manejo de conflictos la negociación etcétera tienen altos contenidos psicológicos y el que no sabe psicología andará perdido en ese tipo de reuniones pues bueno vayamos al día de hoy pasamos la primera lámina por favor para presentar el título que hemos pensado junto con manuel de darle a esta reunión de hoy y es que yo calculo que a esta hora ya se está inaugurando en castan rusia la asamblea de los brics que durará los días 22 23 y 24 de esta semana es decir hoy mañana y pasado mañana para nosotros allí entonces es una asamblea en donde aparece estarán presentes los brics originales los nuevos brics los cinco países que fueron invitados el año pasado y que fueron efectivos a partir de enero de este año y los candidatos que hay para este año se habla de que hay de 30 a 32 países solicitando ser incorporados a los brics el año pasado fue bastante complicado porque no existía un reglamento hoy día ya existe un reglamento y resolver este tema pues me imagino yo será un poco más fácil para los que manejan la reunión así que entonces es de eso que queremos hablar pero mayormente sobre lo que está por detrás de todo eso que es el fin de la globalización como la hemos conocido y el inicio de otra globalización que para diferenciar la yo la llamo mundialización porque los dos términos son equivalentes vamos a la siguiente el término de globalización surge de la iniciativa de un hombre llamado herbert marchal maglujan él habló en lo que él escribió de lo que él consideró catalogar como que estamos en una altea global término que se hizo muy popular y que fue fundamental para el hecho de comprender lo que debía ser el mundo en adelante es decir un mundo globalizado en el sentido de que había que compartir había que conectarse porque las necesidades del mundo en donde ya andamos cerca de los 9 mil millones de habitantes no pueden ser resueltas por un solo país en no un solo país no puede producir todo lo que requiere todos los habitantes del planeta y en una región del mundo habrá algunas cosas materias primas por ejemplo que no las hay en otras partes del mundo así que había que entonces hacer un una globalización para poder compartir tanto las materias primas como los productos que surgieran de esa elaboración de materias primas así que esta idea es la que fue primando y entonces se empezaron a desarrollar alguna serie de mecanismo la globalización realmente hay que diferenciar la siguiente lámina por favor hay que diferenciarla de otro para otra palabra muy parecida que es globalismo el globalismo es una visión ideológica política en donde existen por detrás una serie de interés de interés de tipo político económico que buscan su preeminencia que buscan sus beneficios etcétera la globalización tiene cuatro dimensiones la primera la más conocida de todas en la globalización económica financiera que se ha caracterizado por el intercambio logístico y entonces miramos pues que gigantesco gigantesco barcos que se han construido tan grandes que ya fue imposible que pasaran por el canal de panamá y que obligadamente tiene que ir a la vuelta al al estrecho de magallanes o más allá al paso de drake así que entonces tenemos pues que la demanda de producción o sea de producto terminado y de materias primas fue creciendo tanto en el mundo que los barcos se fueron haciendo realmente gigantescos estamos hablando de barcos que pueden llegar a transportar unos 25 mil teus o sea contenedores de 20 pies también los hay de 40 pero el estándar es de 20 pies entonces esta es lo más fundamental de la globalización lo más característico la global la globalización económica 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 financiera que se maneja en gran medida por la logística luego también está la globalización cultural en donde los países empiezan a intercambiar por ejemplo su música sus danzas sus es su gastronomía por ejemplo el otro día yo conversaba con alguien de una experiencia simpática aquí vino un embajador peruano y cuando estuvo aquí se descubrió que en honduras no sabíamos nada de comida peruana así que él puso un restaurante de comida peruana y le fue tan bien que el hombre al final se dejó de ser el embajador de perú y se convirtió en chef dueño de creo que eran tres restaurantes de comida peruanas y le iba de maravilla esas son las experiencias mire qué interesante como simplemente la comida de otro país que está en el mismo continente de nosotros era desconocida completamente y al conocerla tuvo un gran impacto en el gusto gastronómico de la gente local entonces por ejemplo en la diplomacia uno de los objetivos de un embajador no estoy hablando del consul del embajador es llevar la cultura de su país al país en donde está asignado porque el conocimiento de los países entre sí es importantísimo eso contribuye al hecho de tratar de eliminar el racismo por ejemplo porque de repente usted el prejuicio que se estudia en psicología social por cierto el prejuicio nos hace creer que el otro no vale la pena que el otro es tan diferente de nosotros y cuando empezamos a compartir con ellos a ver su música nos encanta tanto esa música al ver sus canciones nos encantan tanto al ver su comida nos gusta tanto que empezamos a simpatizar con el otro ya no verlo como una amenaza sino como alguien agradable alguien que nos está enseñando algo esa es una de las funciones de la diplomacia y luego está también la globalización social en este caso por ejemplo ha implicado la posibilidad de que los trabajadores puedan moverse de un país a otro con facilidad por ejemplo en eeuu hoy día hay mucho movimiento en contra de las migraciones pero la política del estado es aceptar a aquellos migrantes que tienen educación universitaria les interesa tener ese tipo de personal entonces ahí tenemos el intercambio entonces de personas que sean de utilidad para la economía prácticamente del país y por último la globalización tecnológica que en el fondo es la que explica todo lo demás porque mire aquí estoy allá ahora mismo en perú y estoy en mi casa en honduras lejos y sin embargo esto puede estamos nos permite la tecnología compartir este intercambio de conocimientos de experiencias de visión del mundo porque sin la tecnología todas estas cosas de la globalización no podrían ser a manera de ejemplo para que un barco de contenedores viaje de shanghai hacia shanghai oiga me es todo un proceso tecnológico empezando por la carga de los contenedores en el buque eso ya se maneja automático automatizado y eso permite la velocidad la agilidad para el trámite porque en comercio el tiempo es dinero entonces hay que reducir los tiempos y eso lo permite la tecnología así que eso es básicamente el concepto general de todo lo que implica globalización vamos a la siguiente hacemos a la siguiente lámina de globalismo hacemos a la siguiente lámina y anda chequeando tu tu timing un un pequeño comentario del año dos un pequeño comentario permite el globalismo por ejemplo ha implicado la formación de grupos es de tipo económico financiero para controlar las economías del mundo me voy a por el tiempo me voy a a concretar en la parte de abajo de la lámina en donde aparece g7 word economic forum y global coach los objetivos de la agenda 2030 entonces por ejemplo este es prácticamente el modelo más importante hoy día en cuanto a globalismo entonces usted tiene usted puede leer por ejemplo los objetivos de la agenda 2030 que propone el foro económico mundial los lee y son lindos usted todo el mundo va a estar de acuerdo con ellos el gran problema es cuando usted empieza a escarbar a darse cuenta cómo van a cumplir esos objetivos por ejemplo en cuanto al tema de la de la alimentación para todo el mundo es que incluido a la reducción de la población incluido a temas como por por ejemplo la agenda lgbtbi porque todos sabemos que a través de esa agenda se reduce la población porque si no hay intercambio entre hombre y mujer no hay no hay nuevos niños entonces la agenda lgbtbi va dirigida a ese objetivo de reducir la población mundial entonces tenemos por ejemplo la inteligencia artificial es parte de ese avance pero entonces la agenda 2030 dice ah bueno muy bien pero hay que educar a la gente educación para todos perfecto al problema es que dicen ah pero el cerebro humano no tiene la capacidad de moverse al mismo ritmo y velocidad que la inteligencia artificial entonces tenemos que transformar al ser humano y ahí entonces tendrá la estrategia de ponerle implantes cerebrales a la gente para que funcione aprende a funcionar a la velocidad y entenderse inmediatamente con la inteligencia artificial entonces se da cuenta usted hay una serie no voy a abundar porque no es el tema de hoy sólo son ejemplos de qué implica entonces el globalismo el globalismo implica por ejemplo antes usted iba al sastre para que le hicieran su pantalón hoy día no el pantalón es universal lo hacen en china lo hacen en filipinas y lo mandan a todo el mundo y todos nos vestimos igual usted va por ejemplo cosas concretas a taiwán yo he estado ahí va a taiwán va a telavid va a españa y viene a honduras y le miran los pantalones a los hombres todos prácticamente son iguales es decir esa es parte del globalismo en donde se busca la economía la facilidad para las grandes empresas solamente tienen un cliente en el mundo todos iguales entonces la desaparición de las diferencias individuales manolo dime si solamente una micro acotación que en los últimos tiempos no se ha detenido la distancia entre quienes más tienen entre clases medias y sectores subordinados en toda la economía mundial tal veces en unos países más que en otros sabemos que en china 600 millones han salido la pobreza en algo menos de 50 años o sea no es una regla rígida igual para todos pero es una tendencia muy clara lo que ha llevado a que hoy día algunos productos es por ejemplo relojes o automóviles se dirigen al segmento de lujo a mí me llamaba la atención el año 2003 2002 cuando en parís llegaban los turistas chinos yo buscaba un relojito barato que no que pudiera pero de buena calidad que pudiera comprar y ellos llevaban tres cuatro o cinco omegas o dos rolex o cosas así en parís no entonces hay esa diferenciación de una de una estructura internacional del poder el ingreso el poder y el ingreso fundamentalmente y la tecnología que establece una diferenciación de una polarización también en el consumo ahí me quedo para que pueda continuar adelante muy bien la siguiente lámina por favor entonces aquí tenemos que en la globalización ha habido un tema importantísimo que es el control el control de las transacciones financieras eso ha permitido para algunos tener el poder sobre el mundo entonces ahí aparece el arma fundamental para lograr ese poder que es el suerte society for world interbank financial telecomunicación eso es lo que significa el suerte si usted ha ido en algún momento de su vida a comprar dólares a cualquiera banco a cualquiera y ha tenido la curiosidad de ver el papelito que le dan en el banco quizás se ha fijado que ahí aparece la palabra suerte todos absolutamente todas las transacciones bancarias que usan dólar tienen que pasar y ser autorizadas por el ser si el suerte no lo autoriza usted podrá tener toda la necesidad que quiera podrá tener todo su dinero nacional y no le van a dar dólares sencillamente porque es la forma de manejar el poder el poder mundial el poder que permite entonces a algunos países tener e imponer su voluntad de cómo hacer las cosas a nivel planetario entonces el suerte entonces es el poder para controlar todas las transacciones bancarias eso ocurre a nivel global totalmente a nivel mundial el suerte tiene su sede en bélgica está registrado en bélgica pero obedece a las políticas de los países poderosos obviamente en primer lugar eeuu porque es el dueño del dólar entonces lo que maneja el ser es básicamente el dólar esa autorización a nivel de compra y venta siguiente lámina entonces qué es lo que está sucediendo o lo que puede suceder ahora en esta asamblea del briggs los briggs se constituyen como una reacción al tema que acabamos de ver fíjese que en el briggs más o briggs plus como quiera usted si usted empieza a ver quiénes están allí se va a dar cuenta que la mayoría son países que han tenido sanciones o tienen sanciones de los eeuu y las sanciones pasan por el briggs entonces ahí tiene usted por ejemplo los sanciones y le dicen usted no va a poder comprar por ejemplo carros chinos usted quiere comprar su carro chino no lo podrá comprar porque el briggs no le permite hacer eso entonces claro no estoy hablando de usted como consumidor final estoy hablando del importador el que quiere traer un producto de otro país tiene que intermediar esa compra a través de los dólares y para poder hacerlo tiene que tener la autorización del briggs entonces ante esta situación que en esta semana vamos a empezar a ver el viernes nos vamos a dar cuenta de que en que quedó todo esto aquí estamos haciendo inferencias o especulaciones de qué es lo que puede ocurrir entonces ahí en esta reunión de los briggs hay tres opciones de entrada para sustituir al ser una es el sistema indio que se llama srb postro rupia los indios tienen un sistema similar ser para su moneda rupia pero obviamente es un sistema que no es mundial es un sistema local los rusos también tienen su propio sistema que es el spf s que es un sistema de transacciones de mensaje financiero prácticamente lo mismo que el ser pero tampoco es un sistema de capacidad global y los chinos tienen el ceps que es el cross border interbank payment system este es otro equivalente del ser y de todos los tres mencionados es el sistema con mayor capacidad con mayor poder y de repente el más aceptado de todo entonces ahí tenemos pues que ya los briggs tienen la posibilidad ya tienen la existencia de un sistema equivalente al ser para efecto de ellos este no sería realmente un ser porque usted tiene poder mundial global en todos los países aplica la siguiente pregunta es que va a pasar los briggs van a poner su propio sistema y van a excluir el suave o van a aceptar el otro sistema o va a haber un tercer sistema diferente ahí vamos a intentar irlo viendo en el proceso siguiente lado hay que recordar también me permite su ventaja me permite hay que recordar también hay que recordar también que ahora hay importantes transacciones que no tienen el alcance global pero que son importantes transacciones en euros o en libras esterlinas cuando se cuando sale Inglaterra o en el yen o en la moneda japonesa entonces esto también es un elemento que acompaña esto porque estamos en pleno proceso en plena transición solamente eso quería acotar adelante por favor pero lo vamos a retomar cuando hablemos de la desdolarización ok entonces qué ventajas tiene la globalización bueno la primera es el avance tecnológico que es obviamente una gran ventaja ahí la diferencia es para que lo usamos pero la tecnología en sí misma es enormemente ventajosa hoy día un montón de cosas las obligadamente la tenemos que hacer a través de la tecnología y eso ha sido ganancia que la globalización ha obligado para que se desarrollen la tecnología y que la globalización la tecnología y que la globalización pueda ser una realidad la tecnología ha permitido que el capital pueda tener una alta movilidad entonces por ejemplo si algunos de ustedes se acuerdan que había que hacer los trámites con cheques cuánto tiempo se perdía en ir a solicitar cheques o cuando usted iba de viaje verdad que tenía que sacar los cheques de viajero por ejemplo etcétera todo eso hoy día hay una gran velocidad una inmediatez tremenda para poder resolverlo y eso es gracias a que las transacciones han sido enormes altamente frecuentes por demanda de la globalización que la tecnología y los procedimientos han tenido que correr para poder atender a eso se ha hecho una mayor apertura política también en el sentido de que obviamente tiene que haber visiones políticas más tolerables más aceptadas por ejemplo en los brics usted ahí tiene un grupo de un grupo de países que tienen ideologías diferentes y entonces si esta visión de la globalización no fuera lo más importante terminarían tirándose del pelo porque la ideología no nos deja pensar muchas veces entonces en cambio aquí es la globalización es más utilitaria aumenta la empleabilidad porque aumentan las fuentes de empleo y disminuye la pobreza ya Manuel habló del logro de sacar de la pobreza a 200 millones de chinos que logró la china y eso hay hay una gráfica que a mí me parece preciosa que presentan los chinos en donde presentan una correlación inversa negativa perfecta entre a mayor penetración de ferrocarril menor pobreza es decir ahí donde entra el ferrocarril obviamente entre la movilidad de la gente que puede ir a de esta ciudad a la otra a comprar a vender etcétera y eso permite entonces las posibilidades de que la gente pueda trabajar de otra forma puede permitir ampliamente el comercio porque yo puedo ir a otra ciudad a vender algo que de repente en esta ciudad ya está saturado y allá descubro que no lo tiene y sabe usted que es así como nació la original ruta de la seda el empera el emperador gudehan estaba haciendo acorralado por varias tribus en china y entonces él mandó a zinc yang que era un capitán de su ejército y le dijo mira ve por allá aléjate y ve a buscar otras tribus con las cuales podríamos hacer alianzas pero estaba hablando de guerra y cuando sin quien va por allá empieza a observar y se da cuenta que allá hay cosas que allá en sean que era la capital original no existían y entonces él se empieza a dar cuenta que ahí hay posibilidades de negocios y es así como surge la ruta original de la seda con una visión originalmente militar pero que hay un visionario que se da cuenta de las posibilidades de negocio de comercio y es así como se va avanzando en la ruta de la seda hasta que entre en contacto con los persas y originalmente la ruta de la seda llegaba hasta ahí y ahí los persas asumían control y eran los que llevaban las cargas hasta turquía que era el último relevo antes de entrar a europa no fuimos muy lejos en la historia vamos a la siguiente lámina la siguiente pero la ibas a decir algo no estaba pidiendo en la siguiente ok las desventajas de la globalización es que las grandes compañías transnacionales pueden tener demasiado poder sobre países especialmente países pequeños porque son tan ricas que un país pequeño por ejemplo el mío no tiene un presupuesto nacional que se le acerque a una compañía internacional como por ejemplo la coca cola lejos estamos de tener un presupuesto como ese entonces una empresa transnacional de ese tipo puede llegar a imponer condiciones a un pequeño país así que eso complica mucho pero también lo otro de la automatización también tiene su pemole y es que la automatización excluye a las personas de bajan de baja escolaridad entonces buscan gente que tenga un nivel académico superior que maneje tecnología que conozca de la tecnología si usted no tiene la menor idea yo recuerdo ahorita a una persona que me salió con un celular de aquellos de botoncitos y entonces me decía que yo quiero recibir esos mensajes de whatsapp aquí en mi celular como le hago obviamente no tenía la menor idea que con un teléfono de botoncitos era un teléfono de 2g y no podía entrar 4g ahí verdad así que andaba el hombre tuve que darle una charla sobre lo que era un teléfono inteligente y que el de él era imposible que recibiera eso personas así que no tienen la menor idea están descartadas de la globalización porque no pueden funcionar de acuerdo a la demanda de la automatización que está implicando la la globalización entonces también hay un deterioro puede haber un deterioro social porque como el movimiento de grupos poblacionales entonces de repente a la gente no le gusta que llegue gente extraña le voy a poner un ejemplo real que está ocurriendo ahora mismo en las costas de españa en españa no existen las grandes playas larguísimas y anchas que tenemos nosotros en américa en españa existe lo que se llaman calas eso es porque las montañas llegan hasta la orilla del mar entonces las playas de ellos son como imagínese usted una u y en el fondo de la u hay una playita así chiquita por eso se llama cala porque es como una como un calado en la montaña y allá en el fondo se hace una playita eso es lo común yo fui a una playa de esas y para mí fue un fastidio o sea era que el montón de gente tanto en la playa misma como en el agua que era casi imposible caminar y luego hacia adelante en el agua en el mar había uno de esos lazos gruesos de que usan los barcos puesto de esquina a esquina de la cala y de ahí para allá había un montón de lanchas estacionadas o sea un paisaje totalmente desagradable entonces qué sucede a españa están llegando muchos turistas que vienen de otras regiones sobre todo del norte de europa y llegan tantos que la gente ahora ya está harta de eso y hay movimientos en contra y utilizan rótulos que dicen esto no es turismo esto es invasión y corren a los turistas ya no los quieren ver ahí entonces esas cosas sus pueden suceder con la globalización porque hay mucho movimiento de gente y de repente llegan gente que no que usted nunca ha visto ese tipo de vestuario o ese aspecto físico y se siente incómodo y seguro se siente como que le están robando el país etcétera entonces esas son algunas de las desventajas que puede atraer la globalización bueno lo cuéntame que me quería agregar te quería era en relación al tema anterior un breve comentario también muchas personas están viendo hoy día la están interpretando leyendo o recordando cómo fue el nacimiento de la ruta de la seda y yo les quiero decir que en la unesco en la biblioteca universal del unesco que hay más de 900 mil libros del del libre acceso sin pago así como en otras universidades también ustedes van a encontrar variedad de puntos de vista que tocan este tema este asunto que voy a decir en la historia de la ruta de la seda un factor importante junto al comercio fue el uso de tecnologías que permitían realizar esos grandes intercambios y viajes tecnología no solamente de los chinos de la sociedad china que no era una sociedad homogénea que habían distintos chinos como hoy tampoco aunque parezca que todo es homogéneo pero también de los persas y la que iba la tecnología que iban incorporando de otras sociedades solamente quería señalar eso porque si un estado o una sociedad no desarrolla su tecnología que es lo que tú estás insistiendo ahí en este factor tecnológico como transversal en toda la exposición verdad si no hay ese desarrollo entonces siempre va a estar subordinado con ruta de la seda o sin ruta de la seda adelante por favor gracias manuel muy muy oportuno muy bien entonces ahora vamos a entrar a los avances de la desglobalización entonces qué sucede la globalización ha traído enormes beneficios pero ha habido un país que se ha beneficiado espectacularmente de la globalización y ese ha sido china porque china se ha ido convirtiendo en la gran fábrica del mundo así que china produce de todo y ellos solos no lo pueden consumir tienen que llevarlo al mundo entonces qué sucede los chinos han tenido la enorme habilidad de utilizar el concepto de la globalización para poder exportar toda su producción y llegar al mundo literalmente quien de ustedes no tiene ahora mismo a la vista algo hecho en china yo lo tengo aquí enfrente tengo un montón de productos hecho en china hasta la ropa es increíble verdad no ahora es hecha en china hasta los calzoncillos los calcetines es realmente pasmoso entonces qué sucede eso le ha permitido a china escalar en el poder económico y el poder económico le ha permitido escalar en la tecnología y también en la jardín más entonces china se ha convertido en por ejemplo eeuu ha sido históricamente después de inglaterra la gran potencia marítima el país que más buques de guerra tienen en el mundo sabe usted que china ya lo superó porque china ha desarrollado una tecnología para fabricar barcos muchísimo más rápido que los eeuu más o menos anda algo así como por cada barco que puede hacer eeuu china puede hacer 5 como los van a alcanzar entonces qué sucede la globalización ha servido mayormente para beneficiar a china obviamente desde que entró a la presidencia de eeuu donald trump inició la guerra comercial con china se dio cuenta que tenía eeuu estaba perdiendo esa guerra y perdón esa competencia y entonces él empezó a hacer una serie de acciones delicosas contra china con el objetivo de detenerle de controlar ese crecimiento desmesurado que tenía china así que entonces eso empieza a provocar que eeuu y sus socios empiecen a bloquear la globalización empiecen a poner dificultades porque necesitan defenderse de la invasión china que es una invasión pacífica económica comercial pero invasión al fin entonces que tenemos tenemos pues que hay que bloquear a china hay que impedir que china tenga tantas facilidades para poder superarnos entonces aquí tenemos pues que una de las de las cosas que es fundamental es el acceso al dólar así que eeuu tienen el dólar un recurso importantísimo pero dentro de todo eso explicar cómo el dólar se convierte en esa capacidad tan grande y es que el dólar es un acuerdo que se hizo en un lugar que se llama breton woods y allí las potencias que ya se miraban triunfadoras de la segunda guerra mundial todas estaban prácticamente destruidas bombardeadas por la guerra excepto eeuu que no recibió ninguna bomba así que toda su industria que había crecido descomunalmente producto de las necesidades de la guerra hombre era la fábrica del mundo la economía de eeuu era la única que en ese momento podía proveer al mundo es así entonces como lógicamente la mueve la moneda de eeuu el dólar obligadamente se convierte en la moneda central de las finanzas mundiales así que entonces el dólar es ahí el momento en el cual se se convierte en el puente que obliga a ser usado para hacer todo tipo de transacción comercial y no solo eso sino también como reserva bancaria para que las monedas de cada país adquieran valor es importante hacer ver que la idea original era la de el patrón oro es decir hacerse de oro para que el oro fuera la reserva mundial pero solamente eeuu crea un fortín que se llama por naps en donde empieza a depositar oro y entonces supuestamente el dólar valía lo mismo en oro es decir todos los dólares eran dos dólares en oro de ahí que teóricamente usted podía ir a un banco y decir que le entregarán dos dólares pero en oro y le debían entregar el oro eso era teórico pero en 1971 el presidente de eeuu richard nixon declara que el dólar ya no se fundamentará no se respaldará en oro sino que se convierte en un producto más regulado por la oferta y la demanda es decir por tanto el dólar pasa a ser un producto más y por tanto porque tiene valor el dólar porque lo necesitamos usted usted hay 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 y antes compraba una libra de de frijoles por 50 centavos de dólar pero si hay hambruna es porque no hay frijoles ahora se la vende por 5 dólares y que va a ser se va a morir de hambre no tiene que ver cómo lo resuelve y pagar esos 5 dólares que ahora le cobran entonces ese es el gran problema de la oferta y la demanda así que entonces el dólar adquiere valor porque lo necesitamos si nos quitan el dólar el valor del dólar empieza a subir descomunalmente porque no hay no hay dólares entonces adquiere mayor valor tenemos que pagar más monedas por él ahí usted conoce en américa del sur países que pagan su moneda miles de billetes por un dólar eso es increíble realmente por ejemplo hay países que tuvieron paridad con el dólar es decir por cada por cada billete de su país le daban un billete de dólar igual por el mismo valor eso ya prácticamente no existe entonces que tenemos que el dólar sin embargo toma conciencia a estados unidos de que hay que respaldarlo en algo y entonces lo que hace estados unidos es que hace un acuerdo con Arabia Saudí que en ese tiempo es el país principal productor de petróleo y entonces Arabia Saudí se compromete a que va a vender su petróleo únicamente en dólares y de ahí nace el concepto de petrodólar ese es el negocio había sido el negocio más importante de los estados unidos porque imagínese usted todo galón de petróleo que consume todo el mundo en cualquier parte cualquier parte había que pagarlo en dólares que gran negocio tremendo negocio hago constar que Arabia Saudí ahora a partir de este año forma parte de los BRICS y que en este año ese acuerdo ese convenio entre Arabia Saudí y Estados Unidos caducó y Arabia Saudí le dijo a Estados Unidos ya no voy a firmar un nuevo acuerdo es decir Arabia Saudí en el momento que quiera puede vender su petróleo en cualquiera otra moneda empezando por la suya misma y quien se lo va a prohibir nadie se lo puede prohibir porque es su producto entonces eso es lo que está sucediendo ahora mismo en la economía mundial Antonio siguiente lámina dime Antonio nos van quedando ocho minutos ocho verdad nos van quedando ocho minutos para que administres bien yo solamente quiero decir que esto que tú acabas de decir es uno de los factores que está detrás de la guerra del oriente medio para que vean que no estamos haciendo una ruptura entre procesos sino hay procesos que están mezclados pero ahora no nos vamos a ocupar de eso aprovecha bien los minutos ocho que nos quedan adelante por favor siguiente lámina siguiente lámina por favor aló ok aquí tenemos entonces los BRICS ¿qué son los BRICS? los BRICS es un grupo que se forma en comparación con el G7 el G7 es un grupo originalmente con objetivos económicos integrado por los países que tienen las siete economías más fuertes del mundo los países industrializados ahí tiene ocho ocho logos pero realmente el azul es la Unión Europea que no es ningún país son veintisiete países que esos fueron invitados ahora a hacer recientemente antes Rusia era parte era G8 pero excluyeron a Rusia así que entonces el G7 se convierte en el bloque económico de los países industrializados surge entonces una serie de políticas que algunos países discrepan con ellas porque el G7 entonces empieza a imponer sus normas así es como nace en la siguiente lámina por favor la siguiente el concepto de el concepto que este hombre que está ahí el de más baja estatura Primakov es un politólogo ideólogo ruso que propone el hecho de que el mundo tiene que tener no una sola cabeza sino que tiene que tener varias cabezas que lo dirija y entonces esta es una política del multilateralismo que entonces empieza es recogida por Rusia y el otro hombre Sergey Lavrov que es el secretario de relaciones internacionales de Rusia en una reunión por aparte pero allí en la misma sede de las naciones unidas propone la idea de multilateralismo a algunos países y así logra conformar ese grupo de cinco países que fueron entonces China Brasil India y Rusia esos son los BRIC con C al final originales y un año después se agrega Sudáfrica para crear los BRIC entonces es ahí de donde surge la idea que va avanzando y va a conformar lo que se llama el sur global frente al norte global este no es un concepto geográfico porque ahí en el mapita ustedes pueden ver que Rusia que la aparece la mayor parte del mapa que está de la parte del mapa que está a la derecha Rusia es un país gigantesco y ustedes pueden ver claramente que está en el hemisferio norte así que no es no es geográfico y además abajo pueden ver que ahí está el mapa de Australia que es azul es decir está con contenido en el norte global pero está en el sur así que entonces no es geográfico es más vinculado al hecho de países industrializados frente a países que producen o poseen perdón materias primas minerales por ejemplo los países industrializados en su gran mayoría no tienen esos recursos y precisamente los industrializan así que entonces se dan cuenta en el hecho de que mientras los países industrializados se hacen ricos los países que tienen las materias primas pues seguimos siendo pobres ¿verdad? podemos deshacernos de todas las materias primas y seguiremos siendo pobres eso depende de una variedad de factores no estoy aquí culpando al sur al norte global si tienen alguna responsabilidad pero también la tenemos nosotros siguiente lámina por favor la siguiente lámina entonces ahí tenemos que se ha descubierto y esto si tiene que ver con el concepto de sur global frente al norte global que los países del sur originalmente geográficamente parece ser que han aumentado su comercio entre ellos y que ese comercio es hoy día más grande que el antiguo comercio del norte hacia el sur antiguamente todo lo teníamos que adquirir del norte de los países industrializados hoy día hay mayor comercio entre los países del sur entre ellos e incluso hay más comercio entre los países del sur que entre los países del norte entre sí entonces esto está marcando una coyuntura muy interesante y la gran pregunta es que está pesando aquí la industrialización o la población porque obviamente los países del sur global tienen muchísima más población que los países del norte global que tienden a entre comillas desaparecer porque sus índices de población cada vez van más reducidos por ejemplo en un país general de Europa la cantidad de hijos de una mujer europea es de 1.25 tal vez en un país de los nuestros puede llegar hasta 5 nuestras mujeres pueden tener 5 hijos en cambio de ellos o no tienen ninguno o quizás tengan uno entonces eso obviamente hay un cambio muy importante Antonio en los últimos dos minutos que nos quedan redondea la idea final porque ya solamente nos queda ese tiempo adelante muy bien entonces aquí tenemos por favor vámonos hasta la lámina donde aparece un borrador que está borrando unas palabras ahí aparece entonces el tema de la posibilidad de la creación de una moneda de los BRICS esto no está muy claro esto es una especulación ahí correcto esta es una especulación que se ha dicho mucho pero el mismo Vladimir Putin en una conferencia de la semana anterior no lo dejó claro no dijo si vamos a crear una moneda no hay claridad las hipótesis son de que sería una moneda digital que sería una moneda cuyo 40% del valor estaría sustentado en oro y el 60% sería una cesta de monedas de los países BRICS en donde todos los países aportarían el valor de sus monedas y que esa sería una moneda que aparentemente se llamaría UNIT UNIT entonces eso no está claro pero lo que sí está claro porque ya China lo hace son lo que se llaman las monedas CBDC son monedas digitales del banco central en español y eso significa una moneda en la cual usted y es parte de la agenda 2030 también le van a controlar su dinero van a saber lo que usted compró cuánto compró y le van a establecer cuotas así como se establece en los lugares socialistas donde le dan una cuota para cuánto puede usted comprar de carne por ejemplo pues esa moneda digital tendrá esa capacidad e incluso de impedirle que usted haga las compras que quiere terminamos esto Antonio 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 terminamos por favor discúlpame Antonio terminamos redondea tu idea final brevemente en unos segundos porque estamos ya sobre la hora pasada la hora entonces los BRICS en esta semana vamos nosotros a saber qué aprobaron qué nuevos países van a haber en los BRICS en la en la penúltima lámina hay una propuesta de cuáles pueden ser esos países ahí aparece una lista de países en verde en blanco y en anaranjado tal vez la podemos proyectar ahí propongo yo esta es hipótesis mía cuáles pueden ser los países correctos que podrían integrar o ser invitados a los BRICS detrás de qué andan los BRICS en mi percepción anda detrás de controlar el petróleo y anda detrás de controlar los pasos críticos en el comercio mundial es decir los estrechos o las puertas del mundo como las llamo yo nosotros vamos a ver entonces el viernes cuáles son las cosas que aprobaron los BRICS para saber realmente a qué vamos y eso va también a condicionar el discurso de Donald Trump y de Kamala Harris a partir de la otra semana muchas gracias Antonio muchas gracias permítame decir solamente una cosa que este es un proceso que vamos a retomar creo que lo dije en la introducción también lo vamos a retomar en enero junto con otros procesos e indudablemente también con el proceso electoral estadounidense donde volveremos a tener invitados de de primer nivel de de primera competencia e información añadiría solamente una cosita para retomarla más adelante uno que China no es un país del sur global China es un país industrializado y en proceso de mayor extensión de su industrialización tanto en profundidad como en extensión de tal manera que cuando se habla de sur global y muchas veces la gente pone a China es un error es un error demográfico político económico tecnológico y finalmente todo el toda la exposición de Antonio la pueden encontrar ingresando a red de comunicación social perú rcr perú ahí estará el documento que él nos ha traído por el cual le agradecemos infinitamente muchas gracias Antonio y hasta pronto nuevamente hasta pronto con ustedes estimados amigos hemos presentado geopolítica en rcr